Con Sartori gana todo Uruguay, Sartori vino a crear Más oportunidades de trabajo y bienestar Un futuro y esperanza que a todos va a llegar Con Sartori, presidente, cuenta contigo Vamos todos, vamos Uruguay Escucha, te entiendo, es Sartori, presidente el candidato Que cuenta contigo es Sartori Una nueva cara tenemos, vamos que todos podemos Con Sartori gana Uruguay Se vive, se siente, con Sartori está la gente El candidato que cuenta contigo es Sartori Si querés crecer, si querés trabajo y más oportunidades de progreso Contá conmigo, cuento contigo Si vive, se siente, con Sartori, presidente